En las últimas semanas, muchos rumores han corrido en torno a Nayi, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Cristian Chave, Alfonso Herreras, integrante de la famosa banda mexicana RBD. Recientemente, todos, con excepción de Poncho Herrera, publicaron fotos de su encuentro, el cual avivó las esperanzas de los fanáticos de que esa cita fuera el primer paso para un regreso a los escenarios. Sin embargo, ninguno de los rebeldes afirmó entonces nada relacionado a un reencuentro musical. No obstante, el fin de semana, las alarmas se encendieron nuevamente cuando una vez más, todo menos Poncho Herrera, eliminaron el contenido de sus cuentas de Instagram, incluyendo la foto de perfil. La respuesta se supo la mañana de este 20 de diciembre, cuando Anaí, Maite, Christopher y Cristian reactivaron sus publicaciones con un video en el que se vislumbra una escena de la serie Rebelde, en donde Mia Colucci comenta que le gustaría regresar el tiempo. Con el fondo musical de la icónica canción Solo Quédate en Silencio, la banda anunció su gira Soy Rebelde World Tour, la cual inicia el próximo 2023. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.